Corte informativo Notimex La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciu, anunció en Dallas que México aplicará en los próximos meses una estrategia integral para contrarrestar la retórica anti-inmigrante que permea en las campañas electorales en Estados Unidos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, consideró que el dirigente partidista Andrés Manuel López Obrador teme al debate de temas como el educativo, porque carece argumentos sólidos para defender su propuesta de volver a un sistema en el que se vendían y heredaban plazas, se sometía a los maestros, se les obligaba a marchar y a dejar a los niños sin clases. La Procuraduría Federal de Bélgica anunció el arresto de varios presuntos cómplices de los autores de los atentados de París y de Bruselas, entre los cuales figuraría Mohamed Abrimi, denominado el Hombre del Sombrero. El presunto cabecilla de la logística de los atentados de París. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que no se activará la fase 1 de contingencia ambiental, aunque los niveles de concentración de ozono se mantienen elevados. Sin embargo, el organismo recomendó a los habitantes de esta región mantenerse informados. El portero mexicano Guillermo Ochoa tuvo una buena actuación para mantener su marco sin goles en el empate 0 a 0 entre Málaga y Granada, en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Primera División de España, celebrado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El escritor y periodista mexicano Juan Villoro recibió en España el 14º Premio Periodismo de la Fundación Diario Madrid, en reconocimiento a su trabajo literario y periodístico que une a México y España. El espectáculo teatral Dirty Dancing abrió su convocatoria para buscar al elenco que narrará la historia que Jennifer Grey y Patrick Swayze protagonizaron en la década de los 80. Las audiciones se llevarán a cabo el 11 y 12 de abril en el Gran Teatro Molière. Notimex. Comunicación global.